Hacerle realmente la visita, le estuvimos mostrando el hospital, tenemos obviamente algunos pedidos, nosotros somos un poco pedigüeños. ¿Cuál fue el motivo del llamado del ministro? No, lo que pasa es que estamos con algunos proyectos en el hospital, hoy lo estamos recuperando, pero uno se da cuenta que siempre falta más. Estuvimos mostrando, recién Andrés, recorrimos por la sala de pediatría nueva, toda la parte nueva que hicimos en estos dos años y pico, y también la parte que está un poco complicada. Así que en base a eso es lo que estamos tratando de mejorar. En el caso de la guardia, que pese a que cuando asumimos teníamos una carpa blanca ahí adelante, eso no existe más, hemos mejorado mucho. Así que bueno, trabajando realmente en conjunto, siempre con la provincia, hemos recibido mucho apoyo desde siempre, no solamente por el tema de salud, como todos ustedes saben. Pero bueno, hoy la verdad que agradecerle al ministro la visita y bueno, veremos qué es lo que podemos pedir. Ministro, ¿con qué imagen llegó y con cuál se va? Mire, había estado acá hace aproximadamente un año y medio, dos años atrás, y lo que se ve es que se puede avanzar. Cuando vinimos la vez anterior, este era un municipio que no tenía SAME, y hoy tiene el SAME. Forma parte de los 67 municipios que estamos empezando a completar en toda la provincia, tenemos la meta de llegar a 77 este año, estamos dándole cobertura a casi 10 millones de bonaerenses. Y te insisto, este era un municipio que no lo tenía y hoy lo tiene. Este es un municipio que tenía un shock room en un estado que la verdad que daba mucho dolor, porque era esa deuda social acumulada y deuda sanitaria, hoy ves un shock room que está de pie. Por supuesto que falta, porque en materia de salud siempre se puede hacer más, pero lo que se ve son avances.